Hemos podido conocer todo el trabajo de investigación y desarrollo de INEAC que indudablemente son un tremendo aporte a la industria de la ganadería ahora viene la otra parte en la próxima nota donde vamos a seguir conociendo más sobre las carnes de los hornos y por supuesto una rica degustación Osorno se caracteriza por su futique de carne y estoy en una de las más prestigiosas de acá les presento a Ivo Klein de entrecortes que nos va a contar cuáles son las especialidades de la casa tenemos algunas novedades como el filete punta paleta que es una punta paleta que se limpia se le saca un tendón que trae al medio esto nosotros lo vendemos ya listo para preparar es una lámina de carne delgada del resorte una entraña se hace rápido de vuelta y vuelta blando, sabroso ¿Qué cortes serían los adecuados que sean rápidos para la parrilla? cortes rápidos serían entraña obviamente es lo más solicitado pero tenemos alguna exclusividad como el clavo de parrilleros somos como la única tienda acá en el sur que los maneja son tubitos de carne que vienen cerca del lomo vetado por lo tanto tienen el mismo sabor, la misma textura nosotros los guardamos y los vendemos acá en la tienda es un corte muy sabroso, mucho más económico y vale la pena probarlo me muero de ganas de saber cómo andan estos cortes pero ya ahí con las brasas y después cortando y probarlo ¿agámonos? no solo de asados vive el hombre también está presente acá en los hornos la carne en la sanguchería para eso estoy con mi amigo acá, Diego Gallardo de La Gallardía y quiero por favor que me cuentes la importancia de la carne y la carne acá de la zona en tus sándwiches acá del restaurante la intención fue darle una vuelta a las carnes tradicionales que usamos en la parrilla y tratar de meterla entre dos panes tratamos de usar carnes que no son tradicionales en los sándwiches la punta ganso, el cordero, las criadillas que se llama el saco hueá el tipo pelado que son mollejas tenemos este ejemplar por acá tiene un nombre bien particular así es este es el PDI que es un asado de tira y se cocina durante 8 horas con su hueso con alguna verdurita, algunas preparaciones se deja macerando la noche anterior se cocina, se deshilacha con las manitos y se ponen estos panes junto a un ratatouille que es un estofado de verduras de origen francés con un toquecito un poquito más ácido para resaltar la grasa del PDI y una mayonecita y una lechuga también orgánica acá de la zona ya pudieron conocer muchos de los procesos que hace INEA para poder mejorar la producción de carne acá en esta zona viene una próxima nota no se la pierdan donde vamos a descubrir más secretos y vamos a probar unos deliciosos cortes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!